En la frontera más salvaje del mundo, está por aparecer un héroe que se convertirá en leyenda. Se vino un camión, porque se tiró a borrar a ella. Y detrás de él vienen los pajarracos, una locutora mañosa y descarada. ¿Y si estás dando un esperanza? ¿Pongreso a los niños de chatas? Un diputado al que no le hicieron justicia a las elecciones. ¡Cállalo! ¡Diputado! ¿Qué injusta es la democracia en México? ¡No me dores! Una falsificadora de dólares. ¡Vuela! Un cordero que tiene pacto con los dioses. ¡Recuerden! ¡La fe derruba fronteras! Una palomita que ama la libertad. Un unaguillo que es más bueno que el pan. Yo quiero hombres. La niña. Los gringos que odian a los mexicanos. De tramposos, huevones y feos. Los pajarracos. No respetan otra ley. Más que la ley de sus instintos. Su arma más peligrosa, la fe. Y ahora andan sueltos tras el tesoro más escurridizo de la frontera. ¿Quién podrá detenernos? Yo soy hijo de las merdas, pero ¿de acaso soy hombre? Bienvenidos a la película más esperada del verano. Los pajarracos. Porque en las películas siempre ganan los gringos. Pero en esta se aguantan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!